A ver, hija, a ver cómo te digo yo esto. Tú ya eres mayor de edad. Ya eres mayor y no podemos seguir ocultándote nada. ¿Pero qué pasa, papá? Pues pasa... pasan dos cosas. La primera es una cosa y la segunda es otra cosa. ¿Cuál te digo primero? ¿Pero qué? ¿Es una buena y una mala? No, no, no. Es una cosa y otra cosa. Hija, no soy tu padre biológico. ¿Ya? ¿Cómo que ya? Pues que sí, papá, que ya lo sé, que me lo contó mamá hace como tres años. Que me dijo que yo era hija de otro hombre, pero no pasa nada, que tenía otro padre. ¿De otro hombre? Otro padre. ¡Bien! Pero... a ver, papá, ¿quién es mi padre? Vamos a ver, si tienes algún padre, ese soy yo. Tu madre te concibió gracias a una fuente de energía proveniente del espacio. Aquella manifestación radiactiva fue el segundo contacto que el planeta Abraxax, de Allende, las constelaciones, mantuvo conmigo. La primera vez se dirigió solo a mí. Fue hace 15 años, cuando aquella luz rosa proveniente del espacio vino solo hacia mí. Hija, soy Murcia Cero, el superhéroe español. ¿Tú? Sí. Y tú eres Murcia, la heredera de los poderes de Abraxas. Abraxas, tienes un deber con la ciudadanía y yo la obligación de prepararte para ello. Joder. ¿Cómo te has quedado? Flipando, papá. Oye, hija, prométeme que no le vas a decir nada a mamá. Tú tranquilo, papá. Murcia estará a salvo conmigo. No, 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 no Y tiene que ser la hija. ¿Papá? Tira. Con todo lo que yo te he enseñado para proteger las calles de Murcia de la maldad y... Y la perfidia, que fíjate en lo que te has convertido, una guerrera de la noche. Que ya puede estar por ahí toda la murcianía tranquila, toda la ciudadanía, salvo que no le va a pasar de nada. Te nos fuiste a Madrid y todo. A mí me traes... Un hotel de mala muerte. Papá, el hotel no está tan mal, pues mira, no sé, tienes un... Es bonito, sí. Sí, sí, pero es que... No puede ser otro día. A ver, papá, le juré a mamá en su lecho de muerte que cuidaría de ti. ¿Vale? Y esto lo vamos a hacer, porque además un juramento, papá, es lo que es. Quiero decir, cuando una superhéroina dice algo, eso se lleva... Sí, 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 un juramento del superhéroe es sagrado, de la hostia, pero... Vamos a ver, papá. Qué pasajería. ¿Cómo estás, cariño? Oye, que ya sé que andas con muchos problemas de la familia, pero es que resulta que tenemos uno muchísimo más gordo por la castellana. Por cierto, estoy abajo. ¿Cómo de gordo? Pues como de 70 toneladas. Está ramblando con todas las marquesinas de la castellana y como no lo paremos, se va a empotrar contra el corte inglés. ¿Es uno de los engendros del catedrático? Hija. Hija. ¡Papá, coño, que estoy hablando con el doctor Chambery! Hija, que me lo he pensado mejor, que no lo voy a hacer. Que me voy, vamos, que yo no necesito eso para nada, que no necesito eso. Vamos a ver, nos vamos a tener que liar a hostias, ¿eh? Como el día en casa que jodimos el sinfonier. Papá, se lo prometí a mamá y por eso lo vamos a hacer. Qué deslenguay, qué malhablay, qué mala baba. Se te ha puesto desde que te fuiste a la capital con la mierda esa de la liga de la punición de los cojones, hostia. Murcia, se la escape. ¡Ya voy, joder! Papá, ¿te cambiaste los calzoncillos? Sí, pero que sepas que a tu madre nunca le faltó de nada. Bueno, es cierto que ha corrido muchos peligros, pero pijo, no se hizo ni un rasguño, ni un puto rasguño. No le faltó de nada, no le faltó de nada. Mira, le faltó precisamente lo mismo que te falta a ti. Papá, que según ella me contaba, nada de nada. ¿Cuándo iba a tener nada? Si yo me he pasado toda la vida con la mierda esa de la justicia y de... Si he estado toda la vida liado. ¡Pero papá, que eres virgen! A por ellos, tigre. ¿Qué? ¿Problemas con el relevo generacional? ¿No había un maestro gigante comiéndose la cartellera? ¿Qué? ¿Ya ha acabado tu videoclip? Salvemos Madrid.